¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños Mi suerte llegaste tú Alguien que quisiera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi paro, mi tía Y llegaste tú